Máscoles de salud, así que tenga listo en que apuntar el remedio casero de la semana que nos tiene Viena Alparenca. Esta semana muchos de nosotros nos reuniremos con familia y amigos para disfrutar de unos suculentos platillos. Pero si comemos mucho, esto puede causarnos dolores estomacales. Es por eso que hoy les tengo un remedio casero que le ayudará con este problema. Lo que vamos a preparar es una infusión a base de albahaca o basil, como se dice en inglés. Lo que vamos a hacer es agarrar unas cuantas hojitas y las vamos a hervir por unos 15 minutos. Lo vamos a dejar reposar por 5 minutos y nos los bebemos. Otra opción que le puede ayudar con su dolor es un simple té de orégano. Bueno, y si su dolor viene acompañado de ardor en el estómago, eso puede ser a causa de acidez. Entonces lo que va a preparar es, va a llenar medio vaso de agua y después la otra mitad la va a llenar con zumo de limón. Y ya que esté lleno, le va a agregar una cucharada de bicarbonato y se lo va a tomar. Y hasta aquí su minuto de salud. Recuerde que si usted tiene algún problemita y quiere un remedio casero, llámenos y déjenos un mensaje a ese número que está bien espantado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.